Chuchuruchuchu, chuchuchuruchu, chuchuruchu, chuchuchuruchu Por la mañana me voy a bañar, ¿dónde está la bañera? Por la mañana me voy a bañar, ¿dónde está la bañera? ¿Dónde está, dónde está? En el baño, en el baño está Chuchuruchu, chuchuchuruchu, chuchuruchu, chuchuchuruchu Por la mañana al desayunar, ¿dónde está la leche? Por la mañana al desayunar, ¿dónde está la leche? ¿Dónde está, dónde está? En la cocina, en la cocina está Chuchuruchu, chuchuchuruchu, chuchuruchu, chuchuchuruchu Por la tarde al merendar, veo siempre la tele Por la tarde al merendar, veo siempre la tele ¿Dónde está, dónde está? En el salón, en el salón está Chuchuruchu, chuchuchu, chuchuchuruchu Chuchuruchu, chuchuchuruchu Por la noche me voy a dormir, ¿dónde está mi cama? Por la noche me voy a dormir, ¿dónde está mi cama? ¿Dónde está, dónde está? En la habitación está Chuchuruchu, chuchuchu, chuchuchuruchu Chuchuruchu, chuchuchuruchu Chuchuchuruchu Chuchuchuruchu